Presenta la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán su informe de actividades correspondientes al 2018. En su discurso, el presidente de la CODEI, Miguel Óscar Sabido Santana, informó que el 68% de las cárceles en Yucatán no cumplen con las condiciones mínimas que deben prevalecer en los centros de detención. Puntualizó que entre las irregularidades es que cada una de ellas carecen de registros de ingresos y egresos de las personas detenidas. No se les practica ninguna valoración médica y presentan deficiencias en cuanto a higiene y ventilación e iluminación, tanto artificial como natural. Las 10 cárceles que han presentado mayores deficiencias fueron Alacanqué, Tzán, Cahua, Tacmec, Tecó, Ticul, Zucacap, Yobain, Chemash y Peto. Con información de momento reportando para Eclipse Noticias, Wilbert Champ. Eclipse, Televisión Digital.